Hola mi querido público, les habla su pequeño gigante Yoscar Sarante. Quiero informarle que estoy aquí en la ciudad de Nueva York y me van a hacer una cirugía de la nariz. Yo no respiro bien lo conducto en las fosas nasales. Se hizo pública la noticia del bachatero Yoscar Sarante. Popular bachatero Yoscar Sarante falleció este lunes en la Florida, Estados Unidos, luego de batallar contra una enfermedad de acuerdo con sus familiares. El deceso del cantante fue confirmado por los cronistas artísticos José Antonio Aibar, quien a su vez citó como fuente de manager de Sarante, Martín Alcántara. La bachata está de luto, Martín Alcántara, manager de Yoscar Sarante, confirmó el lamentable fallecimiento del bachatero en la Florida. Padecía fibrosis pulmonar, artista posteó en su cuenta de Twitter el testigo. Horas antes del artista Darlin Sarante publicó un mensaje en la cuenta de su padre en Instagram, en el que pedía oraciones por su recuperación. En el texto decía que su padre había salido ir esos dos veces, cuando los médicos prácticamente lo habían desahuciado. Normalmente, no uso las redes sociales para esto, pero estamos pasando por un momento muy difícil y doloroso como familiar. Mi papi se encuentra en un estado muy delicado de salud, donde su esperanza de vida es muy bajita. Según los doctores, el señor ha hecho su obra dos veces, y aún los doctores lo han mandado prácticamente a preparar el funeral. Dios lo ha levantado y esta vez no será la excepción. Solo le pido le guste su música o no, un segundo de su tiempo para crear una cadena de oración y orar por su vida. Muchas gracias, dice el texto. Desde que se dio a conocer el fallecimiento de Sarante, varios artistas y figuras públicas expresaron su pesar. Se apagó una estrella, paz a su alma, mis condolencias a sus familiares. El pravú, ve con Dios, escribió el salsero Alex Matos. Una pena enterarnos del fallecimiento del bachatero Juskal Sarante, quien venía sufriendo de una fibrosis pulmonar, y llevaba varias semanas ingresados en un hospital de la ciudad de Orlando, en el estado de Florida, Estados Unidos. Cuando paz a su alma, descansa en paz, dijo Víctor Gómez Casanova. De su lado, el bachatero Pinroy publicó triste con la noticia del fallecimiento de Juskal Sarante, uno de los grandes exponentes de la bachata. Que en paz descanse, su música y legado vivirá por siempre, mis condolencias a sus familiares. O Dalí Sánchez dijo, El arte dominicano y el género de la bachata pasa desde la noche de este lunes, por un gran pasar, tras conocer el fallecimiento de uno de sus mejores exponentes, que es Juskal Sarante, quien falleció en un hospital de Orlando, Florida, Estados Unidos, a causa de una fibrosis pulmonar. Así que esas son las causas, señores. El fallecimiento oficial de Juskal Sarante, una fibrosis pulmonar. Ya como dice aquí el texto, el diario libre, donde su hijo había pedido una cadena de oración. En el texto, el joven decía que ya Juskal Sarante había pasado por esto dos veces, donde los médicos le habían mandado a preparar el funeral, pero Dios volvía y lo levantaba. Pero esta tercera vez, la cosa fue diferente, señores. Así que paz a su resto, Juskal Sarante, uno de los mejores bachateros que tenemos en República Dominicana. Así que calle un pilar. Aquí ustedes ven en pantalla como el Mayimbe, Antonio Santos, también deja un mensaje muy bonito para Juskal Sarante, en su cuenta de Instagram. Así que hasta aquí el video de hoy. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube, activar la campanita para que te lleguen las noticias a ti primero. Será hasta la próxima. ¡Gracias!